Reconstruye la fuerza en un 90% de la raíz a la funda. ¿Aún piensas, Selena? Terminé con mi bola. Terminé. ¿Qué? El lugar está a tu lado. Jorge, tú y yo no somos desde niños. Somos el uno para el otro. Invierte toda esa energía que tienes en el amor, muchacho. Tú tienes que ser feliz. Me ha lojado en el vacío, sin paracaídas y nada. No quiero que me... ¡No se pare! ¡No se pare! Creo que quedaré satisfecho con tenerse a mi lado. Solo quiero saber si me amas. Te amo mucho. ¿Jorgito aquí en casa? Sí, Jorgito aquí en casa. ¿Pero dónde, por Dios? No sé, el culo no dijo que había entrado. ¡Hijo! ¿Estás aquí, mi niño? ¡Jorgito! No le digas a Carmina que terminaste con laborar por mí y por causa de Rita. Prométeme que esa joven no es Rita. Lo prometes. Lo prometo. Que tenga buena noche, ¿sí? Un beso, un abrazo y un apretón de manos para él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ve? Se vaya. La medalla del Rony me la vio. Mi hijo está ahí adentro. ¡No! ¡Quítate o quien morirá, serás tú! ¡Quítame entonces! ¡Quítame! ¡Y la abren! ¡Estás jugando por mí! ¡No! ¡Suelen! ¡Estira, estira! ¡Vengan aquí, oficial! ¡Vengan ahí! ¡Ayuda y no! ¡Tiran a una ambulancia, por favor! ¡Rody, mi niño! ¡Aquí, mi hermano! ¡Llama a una ambulancia! ¡Cuálame la policía! ¡Ya la llamamos! ¡Llama a una ambulancia! ¡Cuídala! ¡Cuídala! ¿Estás tarde? ¿Promete, te irá? ¿Lo prometes? ¡Está bien! ¡Está bien, mire!